Hola Sagitario, hoy es viernes 4 de noviembre de 2016 y esto es lo que te depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud podrías tener algunos problemas de dieta hoy y te va a costar mucho controlarte con la comida. Tendrás tendencia a tomar demasiados dulces y hacer comidas muy pesadas con muchas salsas y fritos. Cuidado porque, aunque tienes un estómago muy fuerte, posiblemente la comida no te sentará del todo bien. Procura equilibrar entre frutas y verduras. En el aspecto económico laboral, en estos momentos es posible que te aburras realizando cualquier tarea laboral y que creas que debes cambiar de trabajo. Puede que ahora busques con mucho empeño algo que realmente te guste y con lo que logres desarrollar mejor tu carrera profesional. Te sentirás motivada o motivada y preparado o preparada para emprender proyectos nuevos. Hoy la motivación estará en activo para ti. Y ahora en el amor. Hoy la luna en tu signo podría remover un poco tus emociones y quizás te sientas algo confuso o confusa con respecto a alguna situación emocional que ahora estés viviendo. Procura no tomarte las emociones tan a pecho e intenta relajarte en este sentido, ya que de esa forma podrás ver los detalles que te ofrece tu panorama astral. Disfruta de tu día, Sagitario. Hasta mañana.